es lunes 15 de marzo año 2021 muy buenos días cómo está deseo y espero que esté súper bien le agradezco por el favor de su sintonía y me comprometo a hacer de este momento un momento especial pero no debo hablar en singular para ser honesta porque me hago acompañar de dos profesionales de la comunicación que también me estarán acompañando en este camino a informarle en esta mañana los caballeros roberto monclusi álex santiago caballeros muy buenos días buenos días buenos días lis roberto los lunes querida lis amigos los lunes deberían tener con un sabor así un tanto a viernes sí de verdad independientemente de que uno se hace acompañar de muchas pesadumbres de mucho cansancio pero habría que visualizarlo desde esa óptica no amén de que es lunes y de que por supuesto no puede variar el ritmo y el curso de la historia pero pero sería interesante uno asumir el lunes como si fuera viernes para dar la mejor cara ante el inicio de semana así que es un consejito por ahí práctico robert bien así es me gustó bastante le iba a hablar una vez estuve pues en la universidad de salamanca y una chilena que dio pues el discurso central decía que supriman por favor el fin de semana sobre todo el domingo ya lo que quería decir expresar que no su fin de semana no era tan agradable como el lunes a viernes que ya se lo pasaba en la universidad que había fundado miguel de un amor así nos sentimos nosotros cuando hacemos cada viernes una pausa recuerden que hoy es 15 de marzo estamos a ley de seis días para el inicio de la primavera esta es la primavera de la televisión dominicana porque aquí nació la historia definitivamente en este 15 de marzo tenemos que resaltar que es día mundial de los derechos del consumidor y en ese sentido vamos a estar abordando temáticas en este nuevo día también hablamos del desarrollo de la pandemia por kobe 19 a propósito de que precisamente hoy se cumple el primer año del primer deceso a causa de esta enfermedad en la república dominicana esto y mucho más en esta mañana veamos un breve resumen a continuación desde la redacción el director para la región norte del ministerio de industria comercio y pymes dejó instalada la primera mesa empresarial de desarrollo y local en la provincia hermanas mirabal reportajes hoy como cada 15 de marzo se conmemora el día mundial de los derechos de los consumidores la entrevista altagracia paulín ureña periodista abogada con maestría en derecho internacional y administrativo del estado también nos visita en nuestra coche en bienestar financiero violeta tránsito nos encontramos justamente donde concluye la san vicente de paula inicia el puente francisco del rosario sánchez mejor conocido como el puente de la 17 fíjense como el tránsito pues va fluyendo en esta migración vehicular hacia el mismo seno de el distrito nacional tecnología daniela antigua nos habla hoy de cómo acceder a los museos virtuales de todo el mundo desde casa farándula y en el mundo del espectáculo conversamos con el diseñador dominicano zulli bonelli esto y más hoy en esta mañana bien que qué lindo el contenido qué bueno que vamos a tener a alta gracia paulino ex directora ejecutiva de pro consumidor violeta santiler tendremos deportes el tráfico y ahí la última imagen no el gran diseñador modisto de república dominicano zulli bonelli que vive hace muchos años en los estados unidos bien comencemos a revisar las portadas de los periódicos impresos en la república dominicana y comenzamos con el decano de esta especialidad no o esta vertiente de del periodismo hoy debe llegar un millón de vacunas a la república dominicana segundo año de la pandemia con ella aplicarán segunda dosis a más de seiscientos de seiscientas mil personas bueno y a propósito no del segundo año de esta difícil pandemia que al menos acá hemos ido manejando bastante bien teniendo otra información este periódico listín diario trae como como parte importante de su portada un plan de rescate a san juan estuvo el primer mandatario por ahí por el suroeste el sur fecundo hace una una parte en su agenda lo hizo para conversar con niñas estamos viendo una imagen donde el presidente se acerca a dos niñas con atuendos así un tanto indígenas y durante su estadía en san juan también pues acudió para encabezar una reunión de consejo de ministros estas niñas con caritas pintadas alegóricos a nuestros primeros pobladores pues estuvo ahí también vemos a janoi sánchez janoi es una batalladora de esa zona una mujer muy aguerrida bien un simple comentario para darle paso a luis porque están vestidas y tú lo acabas de decir porque allí pues hay un fue un asentamiento san juan es una es una es un vocablo que nos evoca el indigenismo indigenismo pero allí estuvo anacaona allí dirigió anacaona la india de raza cautiva lisa efectivamente y continuando en el orden de esa noticia es sumamente relevante ya que según el jefe de estado en informaciones que suministró ayer en medio de este consejo de ministros se van a estar desarrollando obras por más de 4 mil millones de dólares para san juan sus pobladores y zonas aledañas cambiamos de tema para hablar de la convulsionada situación haitiana que está centrando la atención militar en la frontera se estima que en las últimas semanas se han direccionado 7 mil 200 militares para cuidar la área limítrofe entre la república dominicana y la república de haití seguimos tenemos que reporte de investigación la pandemia no tiene aún una fecha de término eso es un reporte del listín diario hablando del coronavirus efectivamente vamos a otro diario emigramos entonces esta vez a diario libre ahí dentro de su portada para hoy lunes 15 de marzo dice que las tres causales dos puntos debate social que ha paralizado la aprobación de él tan pues mencionado código penal de un grupo de mujeres reclaman la población la aprobación no de las tres causales en tanto que hay otro sector que reiteran un pedido que se mantenga para la penalización del aborto y otro los legisladores insisten en que se apruebe una ley especial o sea que ahí están tres visiones hay que compactarlas y por supuesto llegar a un acuerdo para la aprobación de este tan espinoso código penal domingo que se estará conquistando titulares esta semana pues se estará sesionando en ese sentido en congreso nacional cambiamos de tema para señalar que la pandemia favorece salario de las mujeres una nota que realiza el periódico listín diario señalando que las mujeres fueron las más afectadas por el desempleo provocado por la crisis del kobe 19 en el país ya que un 60 por ciento de los empleos perdidos fue de mujeres pero en enero lograron un nivel salarial promedio por encima de los hombres este nivel salarial ronda un 2.8 por ciento seguimos tenemos 31 por ciento me gusta eso pero que lo que quiere decir aumentaron las remesas más me gusta entre enero y febrero santo domingo ese es en ese periodo de este año el envío de dinero de dominicanos ausentes a sus familiares en el país acumuló mil 553.8 millones según el banco central muy bien muy bien vamos a ver equipo si continuamos ahí está seguimos revisando diario diario libre no donde el gobierno pues anuncia como lo digamos que lo traía también a colación el listín diario anterior el gobierno anuncia que invertirá cuatro mil millones de pesos en san juan llegó esta vez el panorama más esperanzador para la línea suroeste que bueno nos alegra muchísimo de estas buenas nuevas efectivamente vamos a cambiar de tema para conocer que las informaciones son noticias en este lunes habla de que crece el conflicto entre el gol y federaciones el comité olímpico dominicano recibe presión por asignar pocos fondos al voleibol y al baloncesto roberto digan ustedes este tema usted conocedora fondo ese es un plan en contra de coli a costa y dicen que le quieren entregar el cot a los empresarios eso es un lío ahí vamos con la próxima información que tenemos vamos a revisar ahora el periódico el día el gratuito del grupo corripio dice san juan está en estado de emergencia por la pobreza al encabezar consejo de ministros el presidente abinader definió de entre comillas inaceptable que en esa provincia se vive en esas condiciones el gobierno destinará cuatro mil millones de pesos para proyectos de desarrollo en san juan y otras zonas del sur muy bien otra información que para hoy lunes trae el periódico el día dice que el infotep que es el instituto de formación técnico profesional garantiza el bienestar a la gente ahí sale en la portada una imagen de el actual incumbente de esta cartera que ha traído mucha satisfacción a a gran parte de la de la nación nuestra no rafael santos que anuncia un plan un plan de de formación que va a conectar muy a favor de los emprendedores y resalta de paso también el impacto positivo de la educación basada en la orientación técnica que es válida es importantísima y también genera grandes cambios en la gente así es el señor santos dedican el coloquio de el día una entrevista pormenorizada que puede ver en este medio de comunicación cambiemos de tema para señalar que la positividad del kobe 19 baja a 11 por ciento este mes esta es una nota positiva a la que queremos añadir que ya el 80 por ciento de las camas hospitalarias destinadas para atender este virus esta enfermedad están despejadas en el país por fortuna salud pública reporta que hay una caída en personas infectadas de un 12.20 por ciento que bien banco central afirma remesa subieron 17 por ciento entre enero y febrero esa es una información que repetimos verdad economía en ese periodo del pa en ese periodo de los dos primeros meses recibió 370.7 millones de dólares en envíos desde el exterior muy bien bueno y luego de revisar estos importantes medios tanto listín diario libre y el día pues vamos ahora al caribe allí trae como portada a binader garantiza la segunda dosis de la vacunación contra la kobe 19 el presidente pues pide al mandatario de eeuu sólo hizo otra vez un twitter que no demore el acceso de digamos que este esta situación para las naciones que están en vías de desarrollo no esté preparado para que las naciones que estamos en vías de desarrollo pues podamos continuar con este proceso de vacunación y la verdad que ojalá pueda escuchar altas voces para continuar este proceso en este proceso que ha traído a república dominicana pues mucha positividad en varios aspectos tanto en lo ideológico como también en lo consecuencial cambiemos de tema para señalar otros tópicos que son noticias en este lunes 15 de marzo ahí vemos mujeres del prm se unen al apoyo de tres causales funcionarias y legisladoras del partido revolucionario moderno acompañaron a la coalición por la vida y los derechos de las mujeres que acampa frente al palacio nacional ahí vemos a la senadora faride raful que leyó un documento al respecto brindando su respaldo y a su lado en la fotografía también podemos ver a la ministra de la mujer así es costos de materias primas afectan la producción de carne sólo sorgo soya maíz y trigo han experimentado alzas de 98 por ciento 61.7 por ciento 44.1 por ciento y 23,5 por ciento respectiva mente esos aumentos se aplican pues se registran en el sogos en el sorgo soya maíz y trigo y ustedes saben que que eso lo traen de fuera y relevante bueno es claro que por eso es que no se entiende por qué el alza de los precios de la canasta familiar todos estos son commodities que incluyen directamente porque los animales se alimentan del sorgo del maíz de la soya y también son preparados que necesitamos en otros insumos sanitarios la manera en cuando uno estudiaba que denominaban la cadena alimenticia que tiene una correlación que va mucho más allá que por supuesto unos se ayudan de los otros y hay una compactibilidad de acción saben que nosotros luego de revisar las principales periódicos las principales portadas de los periódicos para hoy lunes 15 de marzo es tiempo de que conozcamos qué pasó qué aconteció qué sucedió qué fue noticia un día como hoy cristóbal colón llega al puerto de palos de moguer tras haber realizado el descubrimiento de nuevas tierras que se denominarían continente americano 1901 el educador eugenio maría de hostos llega a la ciudad de monte cristi y visita la casa del general máximo gómez donde jose martí firmó el célebre manifiesto de monte cristi en el año 1895 1924 el general horacio vázquez gana las elecciones presidenciales como candidato de la alianza nacional progresista frente a su principal contrincante francisco peinado de la coalición patriótica de ciudadanos 1953 es alistado en san pedro de macorís como raso del ejército nacional el joven rafael tomás fernández domínguez y asignado a la primera compañía de la institución hoy 15 de marzo se conmemora el día mundial de los derechos de los consumidores cambiamos de tema para precisar que el coronavirus covid-19 continúa siendo el tópico central en temas de información en el plano local e internacional conozcamos a continuación cuáles cifras muestra la pandemia hasta este día boletín especial epidemiológico coronavirus covid-19 número 360 14 de marzo de 2021 casos nuevos 429 casos acumulados 246 mil 45 casos activos 40 mil 761 recuperados 202 mil 62 defunciones totales 3 mil 222 ocurridas las últimas 24 horas 4 defunciones notificadas en 24 horas 9 ocupación hospitalaria 20 por ciento de camas covid-19 518 ocupadas de 2 mil 643 30 por ciento de camas uci 164 ocupadas de 541 26 por ciento de ventiladores 106 ocupados de 411 los casos del virus en todo el mundo superan los 119 millones 588 mil 87 y las muertes alcanzan los 2 millones 649 mil 559 la cantidad de dosis de vacunas administradas a nivel mundial alcanzan los 355 millones 157 mil 298 especificando que en nuestro país hasta el momento el total de vacunados es de 606 mil 6 para esta mañana bien tiempo para nuestra primera pausa pero queda mucho contenido alta gracia paulino ex de por consumidor su libro nelly la colección de oigan esto de trajes de baño de bañadores ahora de cara a semana santa pero también viene este violeta santiler pero que yo el ciprián nos habla de la primera mujer maratonista me imagino yo que en la república dominicana no por el mes de internacional de la mujer entonces tenemos mucho contenido no te muevas viene ronny heredia con su reporte del tráfico de cómo evadir los taponamientos en breve la pausa y también qué está pasando en el comité olímpico dominicano la interrogante es cierto que el empresariado quiere asaltar el olimpismo en la república dominicana ya regresamos bueno señores avanza el tiempo 25 minutos nos a nos distancian de las 7 de la mañana justo cuando empieza este negocio recuerden que son dos horas las que tenemos para desglosar todo un intenso y variado contenido paseando por la información el entretenimiento las cosas jocosas los datos actualizados el tiempo la revisión del tránsito los entrevistados especiales bueno somos una una cantera de opciones para que por supuesto nos acompañe dentro de toda por supuesto la programación de rtv canal 17 y de la ser tv por completo vamos a empezar a informarles noticias de actualidad el primer mandatario luisa binader ha dado a conocer a propósito de este plan nacional de vacunación que las mismas van a continuar y con mayor ahínco con más fe y que no podemos bajar la guardia al contrario debemos apostar a que el cambio sistemático dentro dentro de este proceso ha de ser gradual pero muy seguro así lo expresó el presidente luisa binader al ser abordado por periodistas sobre la fecha pautada para inocular a los trabajadores de la prensa nacional vamos a vacunar seguir vacunando según la fase que el mandatario quien supervisó un centro de vacunación este domingo la provincia de san juan de la maguana junto al ministro de salud pública daniel ribera ambos expresaron la baja de los casos de positividad del letal virus de 62 camas que estaban disponibles para con coronavirus solamente hay cuatro internos y estables no graves eso te dice a ti cómo va bajando el internamiento la positividad en 11.18 bajando totalmente y eso es lo que se quiere vacunar y controlar siempre con su mascarilla también habló del mensaje que envió este sábado al presidente de los estados unidos joe biden sobre la urgencia del país en recibir al igual que otras naciones de menor desarrollo aliados a esa urbe la vacuna astrazeneca vamos a esperar vamos a esperar ese es el sentimiento no solamente nuestro sino de muchos países de latinoamérica el presidente luisa binader quien encabezó un consejo de ministros en san juan de la maguana expresó que esa ciudad será un antes y un después dentro de cuatro años ya que su gobierno tiene importantes planes de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad denominada granero del sur cambiamos de tema para comunicarles sobre las reacciones del embajador de francia en la república dominicana en virtud de el puerto de en manzanillo que piensa veámoslo a continuación durante su visita el diplomático eric fornier resaltó los beneficios de las inversiones francesas en la zona lo que asegura junto al potencial del puerto de manzanillo pone en evidencia el crecimiento del desarrollo económico del país después de cuatro días en la región yo pienso que el potencial de desarrollo es enorme muy importante y con el puerto me parece que la capacidad de la república dominicana de venir de ser una economía más importante de su lado jan luis rodríguez director de autoridad portuaria aseguró que el puerto de manzanillo en el que se tiene contemplado una inversión superior a los 100 millones de dólares es uno de los proyectos más importantes del gobierno y del presidente luisa binader todo esto se va a traducir en generación de empleos se va a traducir en generar riquezas en una zona bastante desfavorecida y que necesita una pronta intervención de parte del gobierno el puerto de manzanillo y su remozamiento su desarrollo será muy importante para nosotros lograr esos objetivos que tiene el nuevo gobierno de generar empleo de desarrollar la economía local y estamos convencidos que con este impulso que le estamos dando a este puerto en un futuro no muy lejano cambiará la situación social y económica de esta importante provincia del país el puerto de manzanillo es el mayor calado del país sus operaciones están basadas en descargas de clinker materia prima para la fabricación del cemento y la exportación de guineo principalmente a europa e inglaterra así como otras frutas como el melón el limón el plátano el mango y el coco seco además de arena y grava bien excelente un abrazo fuerte para el director ejecutivo de aportón que fue uno de los primeros invitados que tuvimos acá en esta mañana y de los proyectos que anunciaba que anunció uno de ellos era la reconversión o el relanzamiento del puerto de manzanillo y como dice nuestra compañera esther lópez es un puerto de mayor calado o sea es el puerto internacional más importante que tiene la república dominicana como ya decía exportamos hacia el mes la unión europea hacia el mercado europeo el banano que es un ingrediente que acompaña la dieta de los europeos especialmente los ingleses vamos ahora estoy feliz porque vamos a hacer contacto con una mujer que nos enseñó junto a su eterna compañera a través de tele antillas luego creó un programa muy importante de defensa a los derechos de los consumidores cuando todavía estábamos en la era rupestre en la república dominicana hablando de los derechos de los consumidores vamos a ver de quién se trata Altagracia Paulina Ureña, periodista, abogada con maestría en Derecho Internacional y Administrativo del Estado. Fue impulsora de la Ley 358.05 sobre protección de los derechos del consumidor y directora del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor ProConsumidor desde el año 2009 al 2015. Durante esos seis años comenzó a desarrollarse la aplicación de Derecho Administrativo de Consumo conforme a la cultura jurídica de la República Dominicana. Ha participado en numerosos eventos relacionados con los derechos del consumidor en el campo internacional, como en la Universidad del Consumidor de Washington, en la discusión de las nuevas Guías de las Naciones Unidas para la Defensa de los Derechos del Consumidor en Ginebra, entre otras. Su vasta experiencia de más de 20 años trabajando el tema del derecho del consumidor, la han catalogado como experta, por lo que forma parte del grupo de expertos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo para América Latina y el Caribe. Nos sentimos más que honrados de compartir con una ex compañera del diarismo, Altagracia Paulino. Nos enseñaste, y te lo voy a reconocer públicamente, a defender nuestros derechos como usuarios y como consumidores. Gracias, Altagracita. ¡Ay, me encanta verte! ¿Cómo estás? ¿Tú sabes qué recordaba? La corbata que Daniel no me entregó. ¡Qué bien, qué bien! ¡Y qué bien y qué oportuno está! Hoy es el Día Internacional de los Derechos del Consumidor. Los Derechos del Consumidor fueron proclamados por el presidente Kennedy. Un día como hoy, 15 de marzo de 1962, el presidente Kennedy, los derechos del consumidor vinieron dentro del paquete de los derechos civiles de los norteamericanos. Los derechos civiles fueron los que mitigaron la discriminación, un poco la discriminación racial en Estados Unidos, y precisamente hoy los ciudadanos reivindican esos derechos, los derechos civiles, y estaban los derechos del consumidor. Tres años después, en el 83, las Naciones Unidas lo asumen, y en el 85, las Naciones Unidas emiten la resolución 39.248, donde proclaman, trazan las directrices para estos derechos del consumidor. Entre esas directrices, plantea que cada país debe protegerlo con un sistema de ley, con una legislación, y trazó la ley modelo de protección al consumidor, que es de la que la República Dominicana hoy día cuenta. O sea, esa ley modelo fue de las últimas que se aprobó en América Latina, y por eso es una de las leyes más completas. Tiene su laguna y su cosa, pero es una de las leyes más completas de protección a los derechos del consumidor. Con esta ley desapareció, desaparecieron los controles de precios, tal vez sea de lo malo que tiene la ley, porque resulta que la economía abierta, la economía de mercado, la regulación de los precios desapareció, porque dejaron a la libre oferta y demanda. O sea, la ley de oferta y demanda, una ley no escrita, esa es la que va, sí, esa es la que está viente. Si hay mucha oferta en el mercado, los precios bajan. Si hay baja oferta y gran demanda, los precios suben, que es un poco lo que está pasando ahora, con la desventaja de que los precios casi nunca vuelven a bajar. Vuelven a bajar productos de temporada. Por ejemplo, ahora tenemos zanahoria, papas, tomates, verduras, todos esos productos de ciclo cortos que están a los primeros tres meses, el primer trimestre del año, esos productos se bajan, porque hay mucha oferta y baja la demanda. Entonces, pero no así sucede con otros rubros. Por ejemplo, con el pollo, con los huevos, el precio que tiene hoy el huevo y el, no olvídate, bueno, el huevo puede bajar en algunas circunstancias, pero si partimos de cuando yo me casé, yo tengo 43 años de casada. Doña Altagracia, ¿nos puede escuchar? Sí, yo le escucho. Gracias. Bueno, definitivamente nadie mejor que usted para hablarnos sobre este Día Internacional de los Derechos del Consumidor. Si la memoria no me traiciona, fueron seis años dirigiendo esta entidad, sale de dirigirla en 2015 y se convierte en asesora del Poder Ejecutivo en esta materia. Entonces, en este sentido, me gustaría consultarle, según usted, cuáles son esos retos que nos encuentran en este Día Internacional como República Dominicana. Hace minutos lo precisó. Tenemos un escenario complejo, coyuntural, por el tema de la COVID-19 que ha impulsado la alza, la tendencia a la alta de algunos productos y a la baja de otros por un tema de oferta y demanda. Bueno, para los consumidores hoy día es un poco difícil porque estamos viviendo una crisis sanitaria. Entonces, se estima, según un trabajo que salió publicado la semana pasada, de que hay más de medio millón de personas desempleadas, entre ellos impactan las mujeres, que son las que compramos. Somos las que vamos al súper, somos las que nos tenemos que romper la cabeza todos los días para resolver el tema de la comida de la familia. Entonces, en medio de la crisis sanitaria, yo encuentro que es criminal cómo se han disparado los precios. O sea, vi a los empresarios recientemente diciendo que iban a apoyar al gobierno. Yo dije, bueno, el mejor apoyo que pueden hacer los industriales es precisamente facilitar el acceso a los alimentos porque la satisfacción de las necesidades básicas es el principal derecho del consumidor. Y precisamente el acceso a los alimentos es un derecho básico, fundamental. Lo primero que nace cuando nace es comer. Por eso el consumo está bien vinculado con el tema de la alimentación. Entonces, yo pienso que hay una serie de factores exógenos, o sea, de fuera, que ha traído la pandemia, como son, por ejemplo, el asa de la materia prima. La materia prima, los commodities para los pollos, para los huevos, para la carne. Todo eso empata de manera negativa en nuestra sociedad. Lo único que podría amortiguar un poco esa situación es incrementar los salarios. Pero ya tú ves, hay desempleo. ¿Por qué hay desempleo? Porque muchas pequeñas empresas quebraron. En pequeñas empresas cerraron. Eso fue parte de lo que nos trajo la pandemia. Entonces, es un poco complicado hablar de estas cosas en estos días. Y me da... Tengo la seguridad de que el presidente Abinader quiere hacer el mejor gobierno posible, quiere mantener a la gente contenta y eso, pero cuando no va al supermercado, oye, no se puede, es el doble. Es el doble porque tú dices, bueno, bajaron los productos del agro ahora. Tenemos papa, tomate y eso. Pero ve a comprar pollo, huevo, carne, hasta el papel de baño, todo subió, los detergentes, todas esas cosas han subido de precio. Entonces tú dices, bueno, pero Inespre está vendiendo en los barrios, esto que lo otro. Eso son... Inespre siempre ha sido tomado como... A pesar de que fue un regulador para los precios, cuando surge Inespre, Inespre se suponía que era estabilizar los precios. O sea, cuando... Cuando Balaguer... Digo, escúcheme, el Banco Central dice, bueno, la tasa es 3%. Eso quiere decir que los bancos pueden prestar a 1, 2, hasta... Ese es el tope 3. Inespre estaba para eso, para poner más o menos tope a los precios y que fueran de referencia para los supermercados y colmados. Pero nada, el país creció, la demanda de cosas creció, Inespre quedó atrás. Y además, las políticas públicas respecto a Inespre también fueron desvirtuadas. Y por eso no puede hacer lo que era antes. Yo recuerdo que Inespre tenía varios mercados en la capital. Uno en la San Martín, que yo iba a comprar. Uno en Herrera, de aquel lado, por la UAS, tenía un mercado. Entonces, la gente iba, porque lo que sucede... Aquí está el Mercado Santo Domingo, que perfectamente bien, porque ahí los productores venden directamente. Pero tú que vives, qué sé yo, en los kilómetros para allá, ir al Mercado Santo Domingo, lo que te va a ganar comprando ahí, se te va a ir en gasolina, en transporte, en pasaje. Entonces, yo lo que pienso que debe haber es lugares de acopio para que la gente, cercanos, donde la gente pueda ir. Y, como dijo el otro día, el de la Federación de Comerciales, Iván García, establecer precios de referencia. Que eso era, para eso fue que surgió Inespre. Entonces, si hay precios de referencia, ya tú sabes cómo deben estar los precios de los artículos, sobre todo de los alimentos. Hay otros artículos que han subido. Ayer me mandaron a alguien. Y la verdad que esta subida de los artículos preocupa bastante, doña Altagracia. Le saludo a Alex Santiago. Mire, tengo dos momentos dentro de mi participación acá. Una es felicitar y otra es, pues, cuestionarle, a propósito del día que no se encuentra. Lo primero es felicitarla. Pregúntame por qué, profesor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues, felicitarle porque yo fui docente de su hijo Pablo y la verdad fue un muchacho muy bien portado. Yo recuerdo que cuando estaba ya en su proceso de trabajar la artesina y demás, me decía, yo soy hijo de Altagracia. Y la verdad que fue una experiencia muy bonita y eso dice mucho de la formación en valor que usted le inculcó a él y por supuesto que a su otra hija, que siempre me decía, tengo una hermana. Son nomas, Patricia y esta novia. Ah, muy bien. Eso es lo primero. Y lo segundo es, el Día Internacional de los Derechos de los Consumidores nos encuentra, si se quiere, un poco ante muchas aristas. O sea, hay gente que podría quizás cuestionarse, pero tenemos derechos los consumidores. Podría parecer de una u otra manera. Y en caso de ser cierto, porque sé que lo es, ¿cuáles serían estos? Ambientar un poco a la gente partiendo de su propia expertise y dar un conocimiento mayor de en qué se sustenta esa axioma, o sea, de repente ese derecho, entre comillas, ¿cómo lo podemos manejar? Para una gente que quizás no tiene un conocimiento mayor, ¿de dónde se fundamentan sus reales derechos? Mira, los derechos del consumidor forman parte de los derechos de tercera generación. Tú sabes que las Naciones Unidas tienen derechos de primera generación, de segunda generación y de tercera generación. Tienen generación, o sea, la generación está en tanto y cuanto aparece. Por ejemplo, después de la guerra era necesaria la paz, era necesaria la defensa de la vida, después la defensa de los intereses económicos, culturales y sociales. Y tercero, los derechos de tercera generación, que son derechos humanos también, son derechos humanos. Aparecen en el plano jurídico ya del derecho, aparecen los derechos colectivos y difusos, que están bastante bien explicados en la Constitución y refrendados en la Constitución. Los derechos del consumidor forman parte del paquete de los derechos colectivos y difusos. ¿Cuáles son los derechos colectivos y difusos? El derecho tuyo, el derecho mío, el derecho de todos. ¿Por qué se le llama difuso y por qué son colectivos? Por ejemplo, si tú vives en el barrio que tú vives, hay un cable de la Ede que se cayó y se fue la luz, o hubo un alto voltaje y se quemaron la televisión, tu computadora, todo, y el de mucha gente, esa mucha gente, ese colectivo que fue afectado por el alto voltaje, tiene derecho a ser resarcido. Claro que sí. A ser resarcido por la Ede que provocó eso. Entonces, ¿por qué se convierte en difuso? Porque, por ejemplo, a mí se me dañó la computadora, la nevera, el televisor. A ti se te dañó nada más la computadora. A fulanito se le dañó la nevera. Entonces, cuando van a la justicia, cuando van a la acción colectiva, es una figura que existe. Doña Altagracia, se nos ha agotado el tiempo y notamos alguna interferencia en este proceso. Es televisión en vivo, pero no queremos despedirla sin antes hacerle una consulta importante. Sabemos que usted está apostando a la figura de defensora del pueblo. En ese sentido, conocer su planteamiento. ¿Por qué usted debe ser electa en esta posición? Es una, ha sido una funcionaria que definitivamente por su trayectoria lo amerita, pero de viva voz, ¿cuáles son sus planteamientos de usted alcanzar esta posición? Puede escucharnos. A ver, bueno, parece que tiene problemas. Hubiese sido interesante poder conocer su respuesta, ¿no? Porque hay muchas y muchos candidatos a esta terna y la verdad que esperemos que pronto ya se dé a conocer al que va a ocupar este cargo. Pero bueno, a propósito del día que hoy nos encuentra, el Día Internacional de los Derechos del Consumidor, Producción ha preparado un material que digamos que retrae y presenta, por supuesto, todo lo que ha de ser la historia de este día de hoy. Así que sí, tenemos derechos los consumidores, por si usted no lo sabía, y sí hay un día en el calendario propio para poder conocer más a fondo acerca de esta importante fecha. Hoy, como cada 15 de marzo, se conmemora el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores con el objetivo de que las personas asuman un rol protagonista para defender sus derechos y poder exigir productos de calidad que no dañen su salud ni mucho menos el medio ambiente. Fue establecida en el año 1962 gracias al presidente John Fitzgerald Kennedy que decretó que todas las personas sin distinción de clases tuvieran derecho a disfrutar de ciertos beneficios como consumidor. A partir de 1983 se instituyó este día y dos años después se establece en las Naciones Unidas un decreto para la protección de los consumidores, logrando de esta manera reivindicar, reconocer y legitimar los derechos de estas personas a nivel internacional. La sociedad moderna se define y caracteriza como una sociedad de consumo, actividad que está presente durante todas las etapas del curso de vida. Se compran toda clase de productos, objetos y servicios desde y durante la gestación, el nacimiento, la infancia, la niñez, la adolescencia, la adultez, la vejez, la muerte y aún después de ella. Gracias a los aportes que se generan por la compra de productos y el acceso a los servicios, la economía de los países puede seguir expandiéndose. Sin embargo, es importante que tengamos una posición crítica a la hora de defender nuestros derechos para que los mismos no sean vulnerados. Para esta mañana, Denislas Rauri. Bueno, y acá tenemos junto a nosotros y a propósito por supuesto del tema de hoy, de este día tan especial, por llamarlo de alguna manera, a nuestra coach del bienestar financiero, Violeta Santiler, que por lo general siempre nuestra conexión con ella es vía Zoom, esta vez está en vivo junto a nosotros acá en el estudio en el set de esta mañana. Violeta, bienvenida. Gracias. Desea a los muchachos que no te conocía, así que es un gran placer. Un gran placer para mí estar aquí presente, me llena de mucha satisfacción y alegría. Disfruto esto. Qué bien. para nosotros también es otro placer, ¿no? Entonces, al dos, un placer doble, ¿no? Altagracia Paulino acaba de hablar de los derechos, hay difusos y también colectivos, ¿verdad? esos son términos muy jurídicos de los derechos adquiridos de los consumidores, pero tu tema es muy interesante, ¿cómo que se llama? O sea, la inteligencia al momento de comprar, lo de la inteligencia se lo puse yo, ¿no? Sí, no, y es así, o sea, hay que ser inteligente al momento de comprar, obviamente. ¿Por qué? Porque usted tiene primero que saber dos cosas, si tiene el dinero para comprarlo y si lo necesita. Si usted lo necesita, los cuartos tienen que aparecer, sí o sí. Sin embargo, hay ocasiones en que nosotros compramos cosas que realmente no necesitamos ni siquiera y los, como dicen en mí, pues no lo avanzamos y eso no debe de suceder. Usted tiene que tener prudencia al adquirir cosas. Hay otra cosa importante que debe de tomar en cuenta y es saber si eso que usted está adquiriendo le hace daño a otros, supongamos, al planeta. Ya sabemos que los recursos son limitados que ahora mismo estamos en una situación difícil porque tenemos que trabajar para cuidarlos. Entonces, esa es otra cosa que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, si usted va a comprar ropa y usted tiene suficiente ropa, ese dinero debería de disponerlo para otras cosas que sí necesita. Lo importante que usted primero sepa si realmente necesita eso que usted va a comprar. Claro, Violeta. Y en ese sentido tenemos que consultarte porque es muy importante lo que estamos abordando a propósito de que hoy es el Día Internacional de los Derechos del Consumidor. Comenzaste haciendo una precisión relevante. Hay necesidades vitales y otras que son de segundo orden. Las vitales nos encuentran en una situación compleja debido a que, como bien precisó el Banco Central recientemente, hablamos de una inflación anual cerrando el pasado año de un 5.55%. Se han disparado los precios de los principales insumos necesarios para nosotros los dominicanos influenciados por los precios internacionales. Ante esta situación mandatoria que nos demanda mayor inversión de ingresos y mayor inversión además de inversión, ¿qué podemos hacer nosotros para eficientizar nuestros recursos? Porque estamos demandando pagar más pero obteniendo el mismo salario, obteniendo lo mismo. Miren, esto que está sucediendo ahora es eterno. Siempre ha habido inflación, las cosas se mueven, lo único que permanece es el cambio. ¿Qué debemos de hacer? Dos cosas. Si los ingresos que usted tiene actualmente no son suficientes, auméntelo de la manera que sea. Ahora mismo hay muchas opciones, hay muchas oportunidades, el talento se pone de manifiesto, cosas que usted puede hacer con las manos, las oportunidades sobran. Lo importante es que usted se mueva hacia aumentar sus ingresos y obviamente que reduzca el gasto. la reducción del gasto es importante porque sobre todo en una conciencia de consumo, de gasto, de excesivo quiero, quiero, quiero. Sin embargo, hay ocasiones en que esto se contrapone un poco con lo que es la abundancia y hay que tener cuidado con esa energía. o sea, incluso, yo recuerdo que en una época mi hija estaba pequeña y a la leche que ella utilizaba le subieron ocho pesos. ¿Qué hiciste? Yo ponerme la mano en la cabeza, me quise volver loca, yo dije, yo no voy a poder tener más hijos porque cómo lo voy a alimentar. Pasó el tiempo, no solamente aumentó ocho pesos, eso se disparó como mil por ciento. Tengo dos hijos más y todo ha fluido. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Movernos con el tiempo. Yo no puedo decirles que es, que no es cierto, que los alimentos están subiendo, que las cosas están cada vez más costosas, eso es parte del movimiento económico. Perdona que te interrumpa, era una leche en polvo y era anido, pero yo recuerdo cuando... No, no era anido, ¿no? Yo no quise decir nombre, pero yo me quise volver loca. Sí, porque después Bayardo Mejía trajo Mílex y fue un trato. Esa fue. Ah, fue esa, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, esto ha sido, cuando nosotros nos remontamos a la historia de la humanidad y del tiempo, podemos ver que el cambio permanece, que nosotros tenemos que hacer, adaptarnos al tiempo, movernos con el tiempo y jamás quedarnos en esa posición inactiva, pasiva, solamente para quejarnos y apoyar la misma economía, porque vamos a ver, si no hubiesen consumidores, no se moviera la economía. que sí tenemos que evitar el consumismo. Claro, que ahí es una problemática, a propósito, mi pregunta va en dirección a eso, estos de repente compradores compulsivos, de hecho, tienen una patología, se llama oniomanía, estos oniomáticos, ¿qué podemos decirles, sobre todo para crear conciencia de aquella gente que incluso compra sin necesitar lo que compra? Es preocupante, ¿eh? Sí, mucho, sí, mucho, sin embargo, hay ocasiones en que esto ya tiene, como tú dices, una patología y yo ahí no me meto. Yo puedo apoyarte mientras tú no estás en una situación ya de trato psicológico, pero hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Lo que hablábamos en estos días, Liz, es importante que usted liste todo lo que usted gasta, porque solamente si usted, si usted lo ve día a día, si usted lo ve, eso que usted va gastando, que usted va a poder determinar si sus compras son inteligentes o si sus compras son compulsivas. Entonces, hay muchas compras que son inteligentes, muchísimas, por ejemplo, usted ve una camioneta en la calle, parece, que seguro usted va a encontrar ahí los productos más económicos. De estas que están abundando con artículos que dicen tres plátanos por tanto, ¿no? Que son los mismos plátanos que tal que usted compra en un supermercado, que no es que está mal. ¿Es una buena opción? Es una buena opción, o sea, ¿por qué? Porque si es cierto que el supermercado tiene gastos operativos y tiene que pasarlo al producto, pero cuando usted va, por ejemplo, al mercado, cuando usted se para en una camioneta que está en la calle, obviamente que usted va a encontrar productos mucho más económicos que si fuera un supermercado. Altagracia Paulino, en lo que te formula la pregunta, Alicia, la próxima, me voy a meter en el medio de ustedes dos de sí, Altagracita Paulino, ex de ProConsumidor, que... Excelente laborizó ella. Sí, no, no, no. Nos protegió muchísimo. Y ella se preparó para eso, ¿no? Sí. Desde el periodismo saltó a dirigir esta importante institución, que tiene una ley, tiene una ley, está en el bloque, como ella decía, de los derechos de tercera generación, que están los deportes, la recreación y todo esto. Eso lo conoce la comunidad jurídica. Entonces, una pregunta, tu tema es cómo hacernos las preguntas inteligentes para comprar los artículos apropiados. Ella decía, y ya Lee lo había presentado, Lee se lo había presentado en el informe del Banco Central, crecieron las remesas, llevan un buen ritmo, creo que vamos a alcanzar este año, vamos a superar la barrera de los 8 mil millones de dólares por remesa, porque si en los dos primeros meses tenemos 1.200 por concepto de remesas, en dos meses, ya superamos y cada vez vamos a superar la barrera. No, y sigue, además, y perdón que te interrumpa, Roberto, hay más medidas en Estados Unidos que impulsan ese flujo económico debido a que la medida en que el gobierno va proporcionándole a los pobladores de Estados Unidos más ingresos y ellos canalizan esos ingresos a la República Dominicana, evidentemente, las remesas van a continuar ese flujo. La medida es que flexibilizan y nos acercan y eso es un bonaval. Continúa, Roberto. Tanto Liz como la propia Altagracia Paulino hablarán de los commodities, o sea, los commodities implican, tienen un efecto dominó que encarece en la soya, el trigo y todo esto, los huevos que se alimentan, o sea, el huevo está caro, el pollo está caro porque esos productos están caros, entonces, ¿cuál es la alternativa? Porque tu tema de hoy es cómo hacernos preguntas inteligentes al momento de comprar, sustituir esos alimentos ¿por qué? En ocasiones, ¿o por cuáles? Mira, en ocasiones, cuando estoy hablando del consumidor, porque ya el asunto de los commodities y que el producto se ha terminado y presentado, eso ya es un asunto que tiene mucha envergadura, pero sustituya productos, por ejemplo, hace unos años se decía que si el plátano estaba caro, el del barrio iba a comprar plátano para que dieran que él tenía un poder adquisitivo, entonces, eso no es inteligente, ¿qué usted tiene que hacer? Sustituya siempre, nosotros, gracias a Dios, vivimos en un país tropical, donde frutos y alimentos por estaciones nunca nos faltan, entonces, si lo que está caro es el huevo, cambio por otra cosa, mientras el huevo se acomoda al precio o usted tiene más poder adquisitivo, y le voy a decir, nadie se va a morir porque en algún momento sustituya su alimentación, por otra más inteligente, por productos que sean más económicos, hay muchísimas alternativas, últimamente yo he hecho algunas acciones para ver cómo están los precios, por ejemplo, aquí hay un supermercado que tiene un supermercado de bajo costo en los barrios, ¿sabe cómo se llama? Yo fui, yo fui un sábado en la mañana elegí el que me quedara en Macomba. como tú, como el costo que se le pone a los agricultores. Sí, yo fui a ver qué tal y ese lugar porque la señora de la conserje en uno de los lugares donde yo trabajo me dijo, yo dispongo de tantos quincenales y ahí es que yo consigo cosas. Detergentes, muchísimos, muchísimos elementos que tú no compras en la calle y es que están a un precio accesible. muévase, que usted no es una torre. Claro, que buen consejo. Claro, muévase, entonces, otra cosa también, además de eso es, compré en una página de internet que va al mercado a elegir los productos, vegetales, frutas, y me los lleva a mi casa y me cobro una cuota. Estoy como la cotorra. ¿Cómo así? Boroneando. Ah, ya, ya. O sea, no estoy comprando más económico, le estoy haciendo un favor a esa persona que está trabajando y él le paga a un delivery, o sea, así es que se mueve la economía, por eso es que el dinero tiene que estar sucio. Y te conozciste un porcentaje de alto. Pero tú sabes lo que estoy al mercado, imagínate ir al mercado y que ese señor viene y me trae lo más bonito de la... Él elige selecciones. Y es importante aprender a emigrar, Violeta, emigrar a productos, que quizás no cuenten con la misma marca pero un asunto de operatividad y de precio y de lógica. Roberto usó una palabra tres veces y tú la usaste dos veces. Se habla de inteligencia. Mi pregunta va en esa dirección. ¿Qué tan importante hoy día es la aplicación de una inteligencia financiera a propósito del tema que tú planteas? Es vital, o sea, todo lo que hemos estado hablando es parte de lo que es la inteligencia, o sea, usted tiene que saber que si usted no puede, para poner un ejemplo, ir a un bar y pedir un trago de whisky, pídalo de romo, que es seguro que es romo. Así, hay una serie de detallitos que hay que hacer y así es todo, o sea, todo se mueve y usted que debe de estar en la disposición de beneficiarse. Violeta, casi tenemos que despedirte, pero yo no quiero hacerlo sin antes consultarte sobre un término que empleaste, que la energía del dinero no se puede confundir con este ejercicio de eficientizar recursos. A mí me causó curiosidad, quizás, aparte de nuestros televidentes o radioescuchas también. Cuéntanos al respecto. Fíjate, hay algo que yo como cotorra vengo hablando, a reducir gastos, reducir gastos. Sin embargo, me he encontrado con algo, con mi antepasado, ¿qué antepasado? Con mi pasado reciente. Mis padres eran abundantes. En los pueblos todo el mundo es abundante. Claro. Entonces, es buscar esa energía donde usted, vamos a ver, yo no voy a echar tanto plátano o tanto huevo porque yo no quiero que me sobre. Sin embargo, si le sobra, usted se lo puede regalar a otra persona. Hay que saber manejar esa energía de la abundancia para que la abundancia llegue hacia ti. No es que no seamos cuidadosos. Por eso, siempre digo, si sus ingresos no son suficientes, tiene que aumentarlo. Y eso tiene un efecto boomerang también, porque la medida en que das regresa a ti. Por eso le digo que cuando yo elijo comprar en ese lugar, mucha gente está ganando. En Metafísica Cristiana aprendimos la ley de dar y recibir. Se llama eso que tú dijiste. Exacto, porque la vida es igual. Y qué bueno que Luis pudo recuperar el concepto de la energía que tiene, pues, eso que llamamos dinero, ¿no? Que es una energía. Se te queda un tema pendiente para la próxima vez, la importancia al momento de comprar, actuar con inteligencia. Si usted está gastando mucho porque trabaja en televisión, en saco y corbata, hay varias empresas grandes, marcas, que tienen de segunda mano. Y hay una frase de una que queda en la Luperón, no me voy a arriesgar a decir el nombre, que dicen, porque las buenas marcas o las ropas buenas merecen una segunda oportunidad. Compre de segunda mano. Qué maravilloso. Gracias, Violeta. Y eso es ser inteligente. Eso es ser inteligente. Claro que sí. A mí no me da vergüenza. Y sobre todo que hay unas cosas. En una ocasión, un grupo de personas que trabajamos en finanzas personales averiguamos cuánto cuesta darle color a una tela y el impacto al medio ambiente. Claro. Entonces, ¿cómo vamos a ver? Me comprometo a hacer un reportaje para esta semana o para cuando te toque de qué cuesta, o sea, ¿cuál es el proceso en los telares de darle color a los tejidos? Y nada mejor, señores, que practicar con el ejemplo. Tal cual, Robert. Gracias, Violeta Santillero. Enhorabuena. Actúen de forma inteligente. Las marcas tienen un alto precio, pero hay marquillas con lo cual usted con poco dinero está a la moda y sabe y se ve elegante, ¿no? Y recuerde que en tiempos de crisis unos lloran y otros hacen pañuelos. Perfecto. Vamos a pausar. Retornamos en breve. Enhorabuena. Bien, y de regreso con todo este contenido. ¿Verdad? Qué interesante. Ya es parte de la historia del desarrollo de esta edición de hoy. De esta mañana la entrevista con la ex directora ejecutiva de Pro Consumidor Altagracia Paulino, pues recordándonos los derechos de tercera generación y todo lo que se celebra en el día de hoy, Día Mundial de los Derechos de los Consumidores. Y también la participación figurosamente inteligente de Violeta Santiller y la pregunta y la pregunta cómo hacer compras inteligentes en momentos de crisis. Eso es importante. Ahora viene Denise Larrauri para presentarnos una proyección de lo que es el informe del tiempo justamente cuando hoy concluye la primera quincena del mes de marzo y ya comenzaremos a entrar a la primera estación del año que es la primavera el 21 de enero. Buenos días, Denise. Muy buenos días, gracias por continuar con nosotros. Es tiempo de conocer cómo está el estado del tiempo. El sol salió a las 6.47 de la mañana, se pondrá a las 6.49 de la tarde en el día de hoy que tendrá muy buenas condiciones del clima en nuestro país. Tendremos bastante sol en horas de la mañana y de la tarde y vamos a disfrutar de muy buen clima en este país en el día de hoy. Hay un sistema frontal que estará causando algunos vientos en ocasiones que podrían generar lluvias en horas de la mañana en el norte, en noreste, en los sistemas montañosos y también por el estado orográfico de nuestra isla quizás se puedan producir algunas precipitaciones pero vamos a ver específicamente cómo estará el pronóstico en algunas de las provincias de nuestro país. Y empezamos como siempre en Santo Domingo donde estará bastante despejado en el día de hoy 31 grados la máxima temperatura y 19 grados la mínima bastante sol se espera en horas de la mañana y de la tarde al igual que en Naswa donde estará bastante despejado y soleado con 31 grados la máxima temperatura y la mínima de 19 grados ahí en Aswa sin embargo podrían generarse algunas precipitaciones en horas de la mañana en la Alta Gracia está también bastante soleado y despejado para el día de hoy 29 grados la máxima temperatura y 20 grados la mínima ahí en la Alta Gracia y nos trasladamos de inmediato hacia nuestra querida Samana donde estará parcialmente nublado con probabilidad de algunas precipitaciones en horas de la mañana y de la tarde 27 grados la máxima temperatura y la mínima 22 grados en Samana tienen que sacar definitivamente sus paraguas para el día de hoy porque puede ser que caiga un poquito de lluvia mientras tanto en Santiago en la Ciudad Corazón estará parcialmente nublado en el día de hoy con 30 grados la máxima temperatura 18 grados la mínima probabilidad de lluvia en áreas montañosas mientras que en el sur Barahona estará despejado bastante soleado con 30 grados la máxima temperatura y 21 grados la mínima estarán disfrutando de muy buen estado del tiempo mientras que nos movemos hacia el noroeste en Monte Cristi estará parcialmente nublado en el día de hoy algo bastante inusual en Monte Cristi donde siempre hay bastante sol 28 grados la máxima temperatura y 21 grados la mínima donde nuestros queridos amigos de Monte Cristi a quienes le mandamos un saludo vamos a ver cómo estará el estado del tiempo en el día de hoy vemos que en la mañana estará despejado con 25 grados las temperaturas tarde despejado con 30 grados y en la noche despejado con 22 grados sin embargo se esperan algunas precipitaciones como dijimos anteriormente en horas de la mañana en el norte en el noreste y en algunas zonas montañosas del país y para la semana vemos que el martes estará parcialmente nublado con temperaturas de 31 y 19 grados el miércoles parcialmente nublado también con 29 y 19 grados jueves soleado con 30 y 19 grados respectivamente el viernes parcialmente nublado con 29 y 19 grados y el sábado soleado 30 y 19 grados las temperaturas para esta semana esos son ese es el estado del tiempo estaremos disfrutando de momentos de días muy soleados y días algo nublados y bueno vamos a ver cómo estará entonces en el segmento próximo el clima internacional y los principales vuelos del día de hoy mientras tanto regresamos al estudio estaremos atentos querida Denise muchísimas gracias por las informaciones suministradas y siendo exactamente las 8 o 12 minutos es momento de actualizarnos cómo avanzan las vías del gran santo domingo por eso vamos a establecer contacto con nuestro estimado compañero Romney Heredia encargado de darle una panorámica actual y pormenorizada sobre el estado del tránsito Romney buenos días adelante por favor buenos días buenos días compañeros mi querida Liz señor Roberto Alex y buenos días a nuestros fieles televidentes de esta mañana ahora mismo nos encontramos en la 30 de mayo esquina héroes de Lupero particularmente el tránsito es lo que corresponde a la 30 de mayo en sentido oeste este se ve bastante fluido una buena fila eso sí de vehículos que intentan hacer una izquierda para conectar con la avenida héroes de Luperón pero el carril expreso va circulando con bastante fluidez del otro lado de lo que corresponde a la 30 de mayo los que vienen desde la George de Washington que en sentido este oeste rumbo al 12 al 12 de Jaina como se le conoce verdad pues este carril está bastante descongestionado la mayor migración es desde aquí hacia la máximo Gómez y aquí vemos justamente el carril inverso vamos a mostrar Javier hacer una izquierda nuestra vamos a ver ahí lo que es las direcciones generales de migración y pasaportes una estatua del patricio y fundador del padre de la patria Juan Pablo Duarte y Díez y ahí mismo al lado vamos a ver entonces lo que corresponde a la avenida Héroes de Lupero esta calle está bastante descongestionada es un paso para uno también conectar con lo que corresponde a la avenida Independencia que a esa altura funciona en un solo carril en sentido oeste este incluso puede seguir derecho 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 más allá de la universidad hasta lo que corresponde a la correa Isidro Javier creo que no debemos de perder la oportunidad de mostrar nuestro malecón pasamos rapidito pero vamos a terminar justamente con estas imágenes que se las voy a dedicar a mi querida Liz mi querida Liz Reyes mi amiga y mi hermana sí señor fíjense ahí Liz como ese mar maravilloso está delante de nosotros y también por supuesto lo brindamos a nuestros fieles televidentes de esta mañana y a los conductores que nos sintonizan a través de Quisqueya FM 96.1 con esas imágenes desde la 30 de mayo con héroes de Luperón retornamos a los estudios de esta mañana por RTBD Canal 17 adelante estimados muy bien muchísimas gracias queridísimo Ron Yeredia quien es nuestro editor del tráfico y el tránsito acá en esta casa llamada esta mañana y por supuesto ahí con esa panorámica para ambientar un poco a los que nos escuchan a través de Quisqueya FM para la zona metropolitana 96.1 y por supuesto para todo el país 98.5 enhorabuena queridísimo compañero este negocio señores no se detiene así es así es y tenemos que cambiar de tema para posicionar que muchos dominicanos en el plano local e internacional están poniendo en alto nuestra bandera con sus ejecutorias en distintas áreas en distintas aristas particularmente presentar a este invitado es un honor para mí debo de ser parcial es uno de mis diseñadores favoritos se encuentra actualmente en la ciudad de Nueva York continuando ¿verdad? posicionándose como uno de los grandes de la moda y al mismo tiempo posicionando su bandera dominicana bien en alto muy buenos días Zully Bonelli qué bueno establecer este contacto con usted hola Zully buenos días puedes escucharnos buenos días ¿cómo te encuentras? estamos transmitiendo en vivo desde la República Dominicana te encuentras actualmente en la ciudad de Nueva York así es aquí estoy desde Nueva York claro que sí bueno tenemos que conversar sobre muchos temas comenzar hablando sobre esa propuesta nueva que nos haces en el orden de que se avizora la Semana Santa nuevos bañadores con un toque muy particular como ya es tu sello distintivo ¿qué nos puedes decir al respecto Zully? bueno esta colección es yo tengo ya ocho años colaborando con Jumbo y es la colección número cuatro de trajes de baño y lo que hemos hecho diferente esta vez es que es ahora para toda la familia no solamente siempre ha sido enfocado en la mujer pero ahora está enfocado en la mujer la hija el hijo y el papá entonces tenemos para toda la familia por supuesto sabes que siempre me ha llamado la atención que en tus diseños sueles como bien lo acabas de posicionar resaltar la femineidad y también tu bandera dominicana en este caso si pudieses resaltar algunos detalles algunos complementos que te han invitado a ti a plasmar en estos trabajos especiales ¿cuál sería? mira yo mi inspiración siempre viene de como yo crecí yo crecí en la República Dominicana nací en la República Dominicana y crecí con color como tú sabes vives allá y vives el color y la colección está inspirada en el amarillo es el amarillo de la flor de la mantequilla que todos conocemos el coral es inspirado en el coralillo los estampados hay un estampado que está inspirado en la flor de la cayena entonces todo me inspira hay un estampado geográfico que que está inspirado en los pisos esos antiguos de las casas de Gascoy y pues sí mi inspiración es siempre empiezo con la República Dominicana sabes que este fin de semana Zully este fin de semana sale acá en el país un importante medio escrito de circulación por supuesto nacional donde trae a colación el hecho de que tú planteas la idea de desarrollar una línea basada en colores en texturas pero también que te evoquen sonrisas o sea que te inviten a ir más allá y a explayar el rostro para que la satisfacción de eso que uno puede visualizar en base a un diseño tuyo por supuesto sea lo que nos evoque esa sensación ahora bien ¿qué tan importante es el hecho de crear diseños que nos convoquen a esa sensación y sobre todo viniendo de un hombre que tiene una visión caribeña y un sentimiento pues en medio del sol la playa y muchas palmeras mira lo importante es que tenemos que ver la vida como como la vamos a ver desde ahora en adelante tenemos un año trancados y con muchas dificultades y necesitamos tener esperanzas y ver al futuro y ver al futuro para de parte de los diseñadores es crear ropa que que la gente la haga sentir bien la hagan sentir feliz contenta y por eso para mí es ropa que te haga sonreír además que me que algo muy importante es que yo diseño para todos los cuerpos hemos hecho una colección que no solamente es para modelos es una colección que es para todo el mundo de todas las tallas excelente y esto eso es el mundo donde vivimos claro que de eso te quería preguntar azul exactamente porque sobre todo las dominicanas somos muy curvilíneas tenemos todo tipo de cuerpos todo tipo de tallas como tus bañadores sus trajes de baño se adaptan a ese cuerpo criollo con un rollito aquí o quizás plano pero quizás más corto de este lado cómo se adapta ese bañador tuyo a ese cuerpo dominicano mira es después de mucha research encontrar lo que quede bien lo que le quede bien a la mayor parte de las personas y el mismo estilo que hacemos para una chiquita bajita hacemos el mismo estilo para una alta y grande entonces es es lo mismo para todo el mundo pero es comprarte la talla que es la tuya tenemos algo muy especial que es en los en los bikinis te puedes puedes intercambiarlo la parte de arriba la puedes comprar más pequeña o más grande que la parte de abajo maravilloso es es más fácil poder conseguir algo que que te vaya a quedar bien en los enterizos en los de mujer es algo que siempre le ponemos copas para que todo esté recogido donde tiene que estar maravilloso Zuli bueno recuerdo que esta iniciativa de esta de manos de esta marca comercial comercial la comienzas en el año 2013 pero de manos de otros diseñadores locales me gustaría saber si es el mismo caso en la actualidad o es solamente tú de manos de esa marca a la que ya referiste que están impulsando esta línea de bañadores nosotros trabajamos nosotros desde la ciudad de nueva york con la marca que es Zuli Bonelli para Jumbo y yo sé que Jumbo tiene han hecho colaboraciones con otros diseñadores dominicanos de allá que han sido súper buenas y muy buenas acogidas las mías siempre han sido muy buenas acogidas estoy muy contento y ya estamos planeando la próxima ¿cuáles son esas piezas Zuli que abarca tu colección? ¿tenemos trajes de baños? ¿hay pareos? ¿hay jumpers? ¿qué otras piezas incluye? solamente son trajes de baño porque nos queremos enfocar de cuando estés en las tiendas tú estás enfocada en trajes de baño hemos hecho tantas combinaciones diferentes que hay hasta más de 70 estilos para escoger puede que hasta no estén todos en una misma tienda porque es que son tantos diferentes que nos dio un poquito de trabajo a mí no pero a los compradores de Jumbo poder escoger pero ahí están y están maravillosos y la representación que hemos hecho en las fotos con las modelos van a ver que realmente es para todos los cuerpos en los pantalones de hombre que lo único que tenemos son los pantalones de hombre y de niños yo escogí no solamente los estampados que a mí me gustaría usar pero la tela que a mí me gustaría usar y realmente ya me los quiero poner quiero que venga el verano para poner no y tú sabes que a propósito de telas de diseños colores y texturas a mente que eres un diseñador de alta gama yo pienso que involucras al caballero sobre todo latinizar tu marca y eso es muy importante cuando uno latiniza su marca es porque cree en que lo que uno ha diseñado y ha ideado pues va a tener una acogida tal cual como uno lo siente así como tú muy bien puntualizas y dices que de repente lo que te gusta es lo que estás planteando para que uno también pueda asumir lo propio entonces me da mucha alegría como caballero y como consumidor de tu marca que así lo haré automáticamente cuando den a conocer esta casa estos bañadores que se aproximan pues el verano estoy ansioso de que salga yo he venido acá muchas veces vestido de otro amigo que también ha usado esa marca que es Ocellan y me da mucha alegría que diseñadores dominicanos pues tengan ese potencial y que la marca pueda creer en ellos para nosotros continuar dándole ese valor a lo nuestro que es tan importante así que simplemente me quise quedar en esta entrevista para felicitarte y para darme cuenta de que vale la pena tener un dominicano de esta alta distinción siendo parte de lo que nosotros somos como esencia como nación y por supuesto como país que bueno Zuli contar contigo gracias gracias a verte y por quedarte para la entrevista porque realmente es un placer y un honor estar aquí con ustedes esta mañana gracias Zuli bueno mi pregunta va en un orden que estoy segura que le va a interesar a todo el que está atento a esta conversación Zuli eres uno de los diseñadores dominicanos más destacados en el plano local e internacional como parte de tu trayectoria bien lo sé trabajaste de manos de uno de los grandes también Oscar de la Renta ese plus también y el hecho de que seas quien sea hace que tu marca sea bueno de alta gama en ese sentido ¿cómo serán los precios de estos bañadores Zuli? ¿serán al acceso de todos del ciudadano de Apea o serán una marca exclusiva para cierto público solamente? la marca es exclusiva para Jumbo pero es con los precios de Jumbo una de las cosas que nosotros hemos querido hacer es darle lo mejor que se pueda en términos de construcción telas y sobre todo diseño por el mejor precio entonces los precios son los mismos precios que ustedes pueden ver que pueden comprar en Jumbo yo digo que lo importante de esta colección cuando está en Jumbo es que tú vas con tu carrito estás comprando ya sabes y plátano y de momento te encuentras con un traje de baño y también lo metes en el carrito maravilloso bueno pues yo voy a avisarle a propósito a mis queridas Erika y Cintia de esta marca que son amigas mías a ver cuando lo tendremos ya en el mercado o tú también puedes darnos alguna orientación al respecto en el mercado salen creo que mañana y tras esto Zully nos gustaría también tener un adelanto de que nos espera de ti ya tenemos una colección para Semana Santa tras esto en que más estás trabajando para sorprendernos siempre estamos trabajando en muchísimas colecciones nosotros las colecciones las trabajamos con mucha anticipación entonces ya estamos trabajando las de el año que viene que no merece hablar de ellas porque todavía es muy lejos yo siempre digo que los diseñadores tenemos que pensar lo que el consumidor quiere antes que el consumidor sepa lo que quiere eso es clave eso es clave porque realmente esta colección que la empezamos a diseñar hace más de un año es porque de esta manera yo me sentía que este año pues esto es lo que necesitábamos entonces siempre estamos trabajando con mucha anticipación entonces para mí hasta lo de hoy ya no sé ni lo que es hoy ya yo estoy en el año que viene excelente gracias Zuli por estar con nosotros Zuli Bonelli afamado diseñador dominicano gracias gracias a ustedes incluir a toda la variedad de lo que somos los dominicanos en esta colección de trajes de baño porque algo que nos caracteriza a nosotros es lo de isleños lo de playa lo de ser tropicales y gracias por incluir esos temas en tus colecciones no y quiero Zuli por favor que te comprometas públicamente para que cuando estés de paso en República Dominicana pues vengan vengas acá al estudio nuestro para compartir claro para compartir contigo ya una entrevista más extensa claro un abrazo desde tu querida República Dominicana que llegue hacia Nueva York Zuli gracias igualmente enhorabuena entonces para como no que sigas poniendo muy en alto nuestra bandera tricolor y esa dominicanidad que cae bien y que cae bien y que nos potencia que bueno Zuli Bonelli este diseñador de alta gama acompañándonos acá en esta mañana muy bien vamos a continuar con el desarrollo del espacio y por supuesto que en esta ocasión vamos a conectar a través de la redacción de 4RD Noticias con nuestra compañera Esther López Esther te saludo al tiempo de que empecemos a informar a la población nuestra el televidente nuestro de todo lo que es noticia iniciando la semana hoy lunes 15 de marzo adelante Esther hola Alex y a todo este equipo maravilloso de esta mañana y por supuesto a toda nuestra gente que nos sigue a través del canal 17 y las plataformas sociales claro que si una semana completamente laboriosa vamos a recordar que este fin de semana precisamente el domingo el presidente de la república estuvo en San Juan y tuvo una actividad muy importante el consejo de gobierno el cual declaró que esta provincia y la región suroeste están en estado de emergencia todo debido al índice de pobreza que afecta a la población y se anunció obras por más de 4 mil millones de pesos entre otras vamos a ver la historia con Carmen Aibar el presidente de la república Luisa Binader encabezó este domingo un consejo de ministros en la provincia de San Juan donde resaltó el estado de pobreza que afecta a la región suroeste que al igual que Elías Pilla se situó dentro de las más pobres del país lo que significa que las políticas públicas no han tenido el efecto esperado según el mandatario todo el gobierno ante estos datos penosos que hay en esta región que duplican los niveles de pobreza de todo el país hemos declarado a esta región en emergencia y todo el gobierno le estará dando una especial atención en ese lugar el mandatario también anunció que el gobierno a través del ministerio de economía planificación y desarrollo creará una unidad de seguimiento para identificar las áreas productivas hemos diseñado que el municipio de Vallejuelo y el distrito de Jorgillo y esa meseta que puede ser muy productiva le vamos a incentivar no solamente a continuar con la producción tradicional en el área de cebollas y otros productos agropecuarios sino también para la exportación con un incentivo especial en los invernaderos asimismo anunció la sustitución de más de 7 mil viviendas de piso de tierra por cemento en un periodo de 7 meses el arreglo de otras que se encuentran en mal estado así como una unidad de seguimiento para identificar áreas productivas y un incentivo para la exportación de habichuelas están ahora mismo también y vamos a pasar por allá la construcción de 3 mil viviendas arreglos de 3 mil viviendas de escasos recursos y con problemas que eso va a disminuir las 6 mil a 4 mil de las que no tienen el suelo de cemento y una inversión solo en agua que eso sí es eliminación de la pobreza de más de mil millones de pesos que va a realizar INAPA en este año dentro de las acciones productivas se aprobó además la titulación de tierras a través de los asentamientos agrarios la creación de cooperativas para financiar fondos a los productores de habichuelas hemos logrado incrementar la productividad en estos meses en la habichuela en más de un 50% pero también vamos a incentivar la producción de aguacate de limones para que haya una matriz productiva mucho más diversa otro tema que se aprobó en el consejo de ministros que lleva a cabo el gobierno para apoyar el desarrollo del país es la reforestación empleos de call center para jóvenes que manejen el idioma de inglés la construcción de un hospital regional caminos vecinales inversión en agua por más de mil millones de pesos entre otras obras para que haya un plan de desarrollo en la zona los que no conozcan el inglés entrenarlo puedan ser empleados desde aquí como se está haciendo en muchos call centers donde solo una empresa en la capital está dispuesta a ofrecer 500 empleos a jóvenes que conozcan el inglés y nosotros le vamos a ayudar con el acceso a la tecnología también se entregó la medalla presidencial al mérito civil de reconocimiento a tres personalidades de la región sureste y fue declarado el presidente Luis Abinader como hijo distinguido por parte de la alcaldía de San Juan de la Maguana para 4R de Noticias Carmen Aibar siguiendo en esta provincia la vicepresidenta de la república Raquel Peña y el director general del Instituto Nacional de la Vivienda Carlos Bonilla entregaron este domingo en Villa Liberación de esa localidad las primeras viviendas del total de 2039 que serán construidas y reconstruidas en el Granero del Sur con esta acción sigue en cumplimiento la promesa del mandatario de la nación Luis Abinader de llevar dignidad a los hogares más vulnerables del país estén donde estén respecto a la vicepresidenta Raquel Peña declaró que el 69% de la población de San Juan vive en extrema pobreza y el 9% de las viviendas de esta provincia tiene piso de tierra Pasamos a otro tema con la presencia del presidente Luis Abinader el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional dará inicio a gran consulta nacional de un mecanismo de participación colectiva para identificar el futuro del empleo en el país el director general del Infotep Rafael Santos Badía anunció que la sesión inaugural está pautada para este miércoles 17 en el Teatro Nacional a las 10 de la mañana Estas son las informaciones que hemos preparado para todos ustedes hasta este momento invitarles a que conecten ahora con nosotros a través de las redes sociales en arroba canal 4RD recordarles también que en canal 4RD.com pueden verificar todas nuestras informaciones a las 12.30 Alex Santiago estará con ustedes en el informativo de 4RD Noticias regreso con ustedes a los estudios gracias querida Esther por tu informe para actualizarnos sobre cuáles son esas noticias que marcan la pauta en este nuevo día y también por esa exhortación que realiza todo el público que se presta a sintonizarnos así es puede contactarnos a través de las redes sociales hacernos sus consultas y también manifestarnos qué siente al ver este programa nosotros tenemos que pausar pero al regreso hay más contenido en esta mañana quédese con nosotros bien y de regreso con todo el contenido como decía Altagracia Paulino ex directora de Pro Consumidor que el INESPRE está desarrollando una gran labor pero de Bellavista para manganagua lejos ojalá y instalen ahí en Bellavista cerca del semillero un punto de venta tengo entendido Roberto que por ejemplo en la zona de la Universidad Autónoma de Santo Domingo suelen colocar algunos de estos vehículos de expendio de alimentos así que bueno el INESPRE tiene un supermercado ahí mismo en la Correa Isidrón cerca del antiguo Marión ahí uno puede ir y eso sí esas bodegas móviles también se trasladan por esa zona así que no hay que trasladarse tan lejos también vamos a pasar ahorita por allá por la Correa Isidrón ahora tiempo de conocer el itinerario primero el informe del tiempo a nivel internacional y los itinerarios de vuelos que son muy importantes para llegar a tiempo en un mundo tan complicado como el actual Denise Larroury con ustedes gracias Roberto y gracias a nuestros televidentes por continuar en sintonía hoy lunes 15 de marzo y vemos que los vuelos desde el aeropuerto Las Américas son el F-996 de Frontier Airlines que parte rumbo a San Juan, Puerto Rico a las 9.2 de la mañana mientras que el B-6510 de JetBlue Airways parte destino a New York a las 9.59 de la mañana el AM-655 de Aeroméxico parte rumbo a la Ciudad de México a las 10.41 de la mañana el B-62830 de JetBlue Airways sale destino a Boston a las 10.58 de la mañana ese estaba programado para las 10.58 pero tiene un retraso así que ojo ese es el B-62830 mientras que el P-5783 de Copa Airlines Colombia parte destino a Bogotá a las 11.22 de la mañana y el EK-6931 de Emirates sale a New York a las 11.41 de la mañana desde el Aeropuerto Internacional de Las Américas mientras que desde el Aeropuerto Internacional de El Cibao vemos el B-62436 de JetBlue Airways que sale destino a New York a las 10.47 de la mañana el EK-6134 de Emirates parte rumbo a Boston a las 11.52 de la mañana el UA-1490 de United Airlines parte hacia Newark a las 12.40 del mediodía mientras que el BB-421 de Seaborn Airlines parte hacia San Juan Puerto Rico a las 12.45 del mediodía el BL-1822 de Delta Airlines parte destino a New York a las 1.10 de la tarde el JI-232 de Inter-Caribbean Airways sale a Providenciales a las 2.05 de la tarde y el AA-2727 de American Airlines parte destino a Miami a las 2.09 de la tarde esos son los principales vuelos desde horas de la mañana y parte de la tarde para comunicarse con los aeropuertos las distintas terminales el número del Aeropuerto de Las Américas es 809-947-2225 con su correo servicioalcliente arroba aerodon.com mientras que el número del Aeropuerto del Cibao es 809-223-8000 con su correo aic arroba aeropuertos cibao punto com punto de o ahora vamos a ver cómo estará el estado del tiempo para el día de hoy en las ciudades más importantes del mundo vamos como siempre a partir desde República Dominicana hacia nuestro querido New York en Estados Unidos saludos a las personas de New York a los televidentes donde estará bastante soleado y despejado con 5 la máxima temperatura y menos 3 la mínima a pesar de que hay una alerta por Vendaval todavía mientras que en la Florida estará bastante soleado y despejado como de costumbre 31 grados la máxima temperatura y 19 grados la mínima ahí en la Florida si vas a viajar el día de hoy estás allá esas serán las temperaturas mientras que cerquitita de acá en Puerto Rico estará parcialmente nublado para el día de hoy 28 grados la máxima temperatura 22 grados la mínima todavía viento y lluvia posiblemente lluvia sobre Puerto Rico mientras que en Madrid como de costumbre bastante soleado con 18 grados la máxima temperatura y la mínima 3 grados no podemos dejar con ese verdor de atrás a nuestras queridas personas televidentes de Boston donde estará parcialmente nublado con declaración de clima especial por alerta de vendaval ahí en Boston menos 2 grados la máxima temperatura y la mínima menos 8 grados hemos visto que han bajado las temperaturas esta semana nuevamente tanto en New York como en Boston eso es todo por el momento regresamos a Dalestudio muchísimas gracias Denise por tu informe atención a ese informe del tiempo suministrado por nuestra compañera Denise Larrauri y ahora vamos a establecer contacto nuevamente con nuestro compañero Romney Heredia ya dejó un poco el centro de la ciudad me informan que actualmente está en el 12 de Jaina vamos a ver cómo transcurre el tránsito en esta zona querido Romney adelante por favor buenos días buenos días nuevamente compañeros y buenos días otra vez para nuestros fieles televidentes de esta mañana que cada día son mucho más ahora mismo nos trasladamos hacia la independencia con Isabela Guiar lo que también le conocen a la zona del 12 del 12 de la Sánchez fíjense ahí el carril de la independencia en sentido oeste este muchos carros del transporte público todos rotulados también guaguas lo que forma el mayor congestionamiento en este tramo más allá del gran flujo de vehículos está ese factor de que son el transporte público tomando y dejando pasajeros y ya usted sabe lo que eso significa del lado de la Isabela Guiar fíjense que se ve mucho movimiento pero no hay entaponamiento motoristas carros ahora esperando el cambio del semáforo ahí los motoristas no tienen que ver están cruzando aún con el semáforo de ellos en rojo fíjense ahí forzando buscando la alternativa ahí se están metiendo cuando el semáforo claramente está en rojo para ellos qué dificultad con el tránsito a veces son esas cosas las que forman los tapones más allá de la cantidad de vehículos el factor prudencia la violación de la ley pero tenemos la confianza que cada día la institucionalidad se irá afianzando mucho más y se ampliará el régimen de consecuencia y se va a lograr que la gente antes de violar la ley piense en que será sancionado que no quedará impune esperamos que eso suceda vamos a enfocar Javier de aquel lado lo que corresponde justamente a la avenida independencia en sentido este oeste apuntando como que va para el muelle de Jaina o para la zona del peaje fíjense ahí ahí es que se puede apreciar la mayor fila de vehículos que se extienden según alcanza nuestra vista hasta un poquito más allá del semáforo de la Luperón con independencia y así más o menos está el tráfico en la mañana de este lunes 15 de marzo señores ya marzo está por mitad ahorita semana santa y así va la cosa trate de cumplir los proyectos que usted se propuso para que luego no se lamente porque fíjense que los días cada día se van más pronto quizás tiene que ver con la cantidad de compromisos y el nivel de entretenimiento que tenemos en nuestras vidas en esta generación pero nada ahora nosotros retornamos a los estudios de esta mañana por RTBD canal 17 indicándole exhortándole a que usted mantenga la sintonía con el resto de nuestra programación muchas gracias a Ronnie Heredia nuestro editor metropolitano o mejor dicho de tráfico de esta mañana gracias feliz resto del día ahora vamos a un tema muy interesante con este talentosísimo hombre de la tecnología que enriquece cada medio de comunicación donde participa porque es educado es actualizado y además maneja y administra muy bien su inteligencia emocional Daniel Golem Daniel Antiguo yo yendo a Monclus es amigo mío porque oigan como me presenta ese muchacho vamos a hablar una interesante información que le va a gustar mucho a Monclus se trata de que Google es una empresa que la gente siempre la ha tenido un poquito para acá un poquito para allá por el tema de todo lo que abarca pero también presenta interesantes aplicaciones para que la gente aprenda por ejemplo Google Arts and Culture arte y cultura de Google es una herramienta para tu conocer cualquier cantidad de obra de arte de todo el mundo museos virtuales y visitas culturales señores revisen eso porque ya no hay que viajar tanto para conocer ni hay que comprar una enciclopedia para conocer sobre arte y cultura porque esta herramienta está ahí en internet y se pueden encontrar aplicaciones móviles un sitio web en constante renovación permite visitar lugares emblemáticos a nivel histórico y cultural o sea cualquier cosa que usted quiera escribir ellos han hecho una serie de fotografías tienen ahí está Vincent Van Gogh para que usted conozca de la obra cultural de este importante pintor que tiene una historia interesantísima pero ahí tú puedes revisar una serie de obras porque hay gente que ha encontrado un cuadro por ahí y no sabe de qué se trata y quién lo pintó entonces solamente oye por referencia a Van Gogh es un Van Gogh cuesta tantos millones de dólares pero por qué lo mismo que pensé yo cuando vi el video bueno bueno a nivel histórico y cultural ahí encuentras en Google el arte y cultura una serie de obras interesantísimas hace como ocho años aproximadamente ellos empezaron a hacer un trabajo de mapeo a nivel mundial ok streets calles y ciudades ya tú no hay dudas con la plataforma de la tierra que tienen pero ahora con esta parte cultural tú sumas a toda esa información planetaria donde tú encuentras bueno te digo que tú puedes acceder a obras de toda parte del mundo y ampliar tu acervo cultural con todo lo que hay acerca de obras importantísimas porque no todo es juegos no es todo es aplicaciones de ocio de ocio para videojuegos ni tampoco para para fotografías y que el selfie fíjate que los otros vamos a aprender un poco más de la cultura que te sirve en el futuro para cualquier desempeño que tengas en una conversación con una persona tú puedes abrir una serie de vertientes en el mundo cuando vayas a conversar sobre lo que ya conocemos no solamente circunscribirte a áreas específicas sino por ejemplo te vas a Europa te vas a Asia te vas a parte el mundo completo lo puedes encontrar ahí en Arte y Cultura de Google búsquenlo para que vean toda la información que hay sobre este mundo tan interesante muchísimas gracias Canita por esta información que nos suministraste acerca de la plataforma que Google nos facilita para que hagamos esos recorridos virtuales como bien lo señalaste ya no hay excusa desde cualquier punto del mundo podemos ir a otro punto del mundo y conocer a fondo las naciones y todo lo que en valor cultural nos ofrecen ahora cambiamos de tema porque tenemos que conocer cómo avanzan las redes sociales en este lunes 15 de marzo nuevamente establecemos contacto con nuestra compañera Denise Larrauri para que nos actualice adelante Denise gracias Liz y gracias a nuestros televidentes por su sintonía continuamos con las cápsulas que la embajada de Japón ha compartido con nosotros y en este caso tenemos un fabricante de violines que tras el terremoto del 2011 en Japón que arrancó de raíz muchos árboles este fabricante junto a su esposa se motivó a rescatar de alguna manera estos árboles y convertirlos en hermosos violines vamos a ver hermosos pero melancólicos los tonos los tonos de un violín pintado en el respaldo de este hay un pino solitario es una historia que se remonta a 2011 cuando la costa de la región de Tohoku fue devastada por un tsunami cuando las aguas se retiraron de Rikusen Takata entre los escombros quedó en pie un pino solitario los residentes lo llamaron el pino milagroso este violín fue hecho con madera rescatada de los escombros del tsunami y de una pequeña rama del propio pino milagroso su creador lo llamó el violín del tsunami su fabricante se llama Nakazawa Moneyuki un especialista en la reparación de violines cada día en las noticias veíamos el pino que permanecía allí solitario en medio de aquella montaña de escombros y una noche cuando lo estábamos viendo mi esposa no pudo contener el llanto y se puso a llorar la esposa de Nakazawa se llama químico y es violinista profesional al ver las consecuencias del tsunami empecé a pensar en todas aquellas familias cuyos recuerdos habían sido borrados junto a sus pueblos y los otros árboles pensé en honrar esas memorias haciendo un violín con la madera que quedaba nadie había hecho algo parecido hasta entonces pero Nakazawa aceptó el reto empezó buscando entre los escombros de árboles y escombros la madera apropiada para el cuerpo del violín no fue fácil encontrar madera de calidad en medio de tal caos la madera que recolectaba era más dura de la que usaba normalmente y el trabajo de planificación y talla se preveía largo y arduo esta pequeña pieza llamada el poste sonoro es el corazón de un violín transmite la vibración de las cuerdas al cuerpo del instrumento y le da forma al sonido para el poste sonoro Nakazawa usó una ramita del pino milagroso el pino ha servido para dar ánimos y esperanza a mucha gente en la región digamos que ha mantenido vivos sus sueños pensé que al usar una parte del árbol produciría un sonido especial que hiciera posible llegarle al corazón de las personas el violín único nacido de los escombros dejados por el desastre 10 años después del tsunami la recuperación de los pueblos a lo largo de la costa sigue de forma lenta Nakazawa organiza conciertos en todo Japón con el violín del tsunami para asegurarse de que el desastre y sus lecciones no sean relegadas al olvido hoy actúan para estudiantes de secundaria que apenas eran bebés cuando ocurrió el tsunami es increíble pensar en todos los recuerdos que puede tener ese violín sabía que con la música sentiría el sufrimiento que todos experimentaron con el desastre pero me inspiró la gente se recuperó decidida a seguir adelante el proyecto de Nakazawa ha conseguido el apoyo entusiasta de los músicos y más de mil de ellos han tocado su violín uno de ellos es Yamaguchi Tatsuya estos conciertos despiertan fuertes reacciones y provocan llanto en el público espero que el proyecto continúe por muchos años para asegurar que no se olvide lo sucedido estoy consciente de que nunca podremos saber cuándo o dónde golpeará el siguiente desastre espero que nuestra música sirva de advertencia como un recordatorio para que la gente esté siempre alerta y preparada el violín del tsunami fue inspirado por un árbol solitario que sobrevivió al desastre su música desauró un mensaje para las generaciones venideras Nakazawa Muneyuki fabricante de violines junto a su esposa que fabricaron violines a partir de árboles que fueron arrancados de raíz por el tsunami en Japón de 2011 quizás nos enseñan a ver belleza y alegría donde a veces hay tristeza y destrucción con este mensaje queremos invitarlos a estar en sintonía con esta mañana y ver nuestra transmisión en vivo diariamente por YouTube RTVD 17 y 4RD Noticias así mismo seguirnos en las redes sociales en Instagram arroba esta mañana RD y escribirnos al WhatsApp 809-604-4423 con este mensaje hermosísimo mensaje japonés nos vamos al estudio bien decía el narrador que tiene una voz y Nobel Díaz está acá que es un hombre que maneja diversos talentos decía que la nota del violín el sueno del violín expresa tristeza pero oigan esto porque a mí me gusta la historia ustedes saben qué pasó en ese interín de la segunda guerra mundial Japón fue enemigo de las fuerzas aliadas entonces se hulió a Rusia Rusia y Alemania se harán ellos tres Japón Rusia y Alemania contra el mundo entero incluyendo los Estados Unidos que metió las narices porque eso era una guerra europea asiática europea entonces ese sonido tiene una historia los japoneses de repente tiraron la segunda guerra se tiraron la primera bomba atómica en esa zona no tengo mucho tiempo para explicarlo porque está Joel acá entonces una trivia para aquellos que están que han impactado como yo de ese reportaje cuál es la palabra que más usa el alfabeto japonés hay dos la Z y la K confirmen eso entonces Joel Ciprián es mi entrenador personal aún estoy esperando unos tenis que vienen bueno ah Canito está por ahí todavía ordené en Amazon unos tenis para en 90 días ponerme en forma Joel Ciprián cuál fue la primera mujer maratonista y me imagino que debe tener como 70 años ¿verdad? Hola, hola, hola buenos días bienvenidos a otro segmento de Corredores de la Isla en esta mañana te voy a responder esa pregunta en breve porque el tema del momento es la carrera que se aproxima la próxima semana de SD Room la gente de SD Corre tienen carrera hay carrera de 5, 10 y 21 kilómetros los días 26 27 y 28 de marzo la próxima semana pero previo a la carrera usted tiene que ir a recoger su kit y para eso se ha preparado toda una semana en la que usted hace su cita del 22 al 26 de marzo y va y recoge su kit recoja su kit con cita previa para no hacer aglomeraciones allá ok así que ya lo saben por ahí tenemos imágenes de las medallas de 5, 10 y 21 kilómetros que es tan bellísima para las personas que cumplan su carrera en el próximo fin de semana señores además de la carrera del próximo fin de semana le voy a responder la pregunta que me acaba de hacer Roberto a propósito del día de la mujer celebrado la semana pasada el día 8 de marzo yo quise investigar sobre la primera mujer que realizó un maratón y es una historia bellísima se trata de la señora Katherine Virginia Switzer una alemana de Ambers de Alemania que se nacionalizó en Estados Unidos y oigan la historia ella se inscribió en la carrera la carrera más importante el maratón de Boston se inscribió en esa carrera con las iniciales de su nombre porque no era permitido el género femenino en las carreras de maratón y ella se inscribió de manera incógnita con las iniciales de su nombre para poder participar bueno pues en medio de la carrera los organizadores o uno de los organizadores se da cuenta de que hay una mujer corriendo ese maratón y lo que hace es que trata inclusive en las imágenes se puede visualizar que tratan de sacarla a la mala no quiero ser abogado del diablo los organizadores lo que explicaban era que no querían que después le prohibieran hacer esas carreras más adelante entonces el novio de Katherine de Katy cariñosamente los amigos le llamamos Katy el novio de Katy que es curpulento pudo quitar al organizador del medio para que ella terminara su carrera fue una historia muy bonita Katy con apenas 20 años porque nació en 1947 y con 20 años en 1967 logró ser la primera maratonista en hacer el maratón de Boston a raíz de esto en 1971 o sea cuatro años más tarde el maratón de Nueva York también dio apertura para que el género femenino pudiera hacer carreras de maratones y en el día a día ya hoy tenemos muchísimas mujeres damas de prestigio que hacen este tipo de carrera hoy en día ya tiene 74 años 75 años Katherine o Katy cariñosamente y hoy por hoy en realidad son más las mujeres que hacen carrera que los varones los varones son más competitivos y sobre todo que la mujer por lo que hemos estudiado por lo que hemos visto respetan más sus entrenamientos porque los hombres entran en competencia los hombres entran en otro tipo de entrenamiento pero sin embargo las mujeres duran más en el tiempo señores quiero despedirme con esto espero que le vaya bien en su carrera preparen todos sus entrenamientos y nos vemos la próxima semana gracias Joel así será particularmente me satisfizo mucho este trabajo que presentaste pues soy atleta y me enorgullece ver como se han expandido con el pasar de los años las garantías de derechos en favor de las mujeres y continuando en el ámbito de los deportes vamos ahora a establecer contacto con nuestro querido compañero Marcos Nibar para que nos actualice sobre qué es noticia en ese orden hola Marcos muy buenos días hola hola Liz hola a todas las personas que están en sintonía a esta hora hoy lunes como está su revista esta mañana un fin de semana con muchas informaciones tanto de carácter local como internacional que representan noticias se la vamos a comentar aquí en este resumen deportivo comenzando con una noticia lamentable Malvin Hagler boxeador de 66 años le dijo adiós al mundo de los vivos este sábado quien fuera considerado por muchos como el mejor boxeador en peso medio en todo el boxeo hizo un feudo muy importante con Thomas Hearns en un momento determinado también con Roberto mano de piedra Durán un récord de 66 victorias y apenas 3 derrotas 62 y 3 un total de 52 knockouts y se mantuvo por alrededor de 7 años con ese título de el peso medio una pelea histórica frente a Thomas Hearns donde muchos la consideran como el primer round más salvaje en la historia del boxeo así que paz al alma de Marvellous el Marvin Hagler uno de los 10 boxeadores de los mejores 10 boxeadores de todos los tiempos ahí estamos viendo precisamente la pelea contra Thomas Hearns cuando lo noqueó en el último asalto de ese combate y es una lástima que el boxeo actualmente no tenga figuras de ese calibre y que hayan construido su carrera realmente a base de victorias sobre el cuadrilátero y no en base a la decisión de los jueces hay que decir también que Cristiano Ronaldo superó en goles a la leyenda brasileña Pelé ya tiene 770 goles en partidos oficiales ya sea con la selección de Portugal o con cada uno de los clubes con los cuales ha jugado Pelé lo felicitó con un bonito mensaje en su red social de Instagram más tarde también Cristiano Ronaldo replicó esa felicitación y dijo lo orgulloso que se sentía de poder representar a su país y también a toda la comunidad del fútbol europeo 770 goles según algunas revistas y algunas estadísticas oficiales tanto de Europa como de todo el mundo hay jugadores que tienen más goles tanto que Cristiano como Pelé pero no son en partidos oficiales seguimos con más informaciones en este resumen deportivo hay que decir que TJ Peña el hijo de Tony Peña y quien fuera beisbolista de grandes ligas fue entrevistado por José Gómez gerente general del conjunto de los leones del escogido para el puesto de dirigente hay que decir que ya el conjunto de los leones comenzó con este proceso en busca de dirigente entrevistó también a Rodney Linares quien es la persona con mayor envergadura para ocupar esta posición de cara a la próxima temporada TJ un tipo joven con mucha experiencia como coach de infield también coach de picheo tanto con el conjunto de los leones del escogido o mejor dicho con los gigantes del Cibao y también con el conjunto de las águilas cibaeñas vamos a esperar cuál será la decisión del conjunto de los leones que todavía no tiene dirigente al igual que el conjunto de los tígeres del ISEI y las estrellas orientales en otra nota luctuosa y que involucra al béisbol invernal de la República Dominicana hoy lunes nos despertamos con la trágica noticia de que Frankie de la Cruz Frankie de la Cruz pelotero de 37 años de edad falleció aparentemente de un infarto estuvo en las dos últimas temporadas con el conjunto de los toros del este también vio acción con las estrellas orientales y con los gigantes del Cibao su última participación en el béisbol de liga grande fue en el año 2011 con el conjunto de los cerveceros de Milwaukee Frankie era su apodo eulogio su nombre en las estadísticas del béisbol de grandes ligas aparece como Frankie de la Cruz así que paz al alma de Frankie y conformidad a cada uno de sus familiares el pasado viernes señores en el hotel Catalonia se estuvo desarrollando la segunda cartelera de Chuan Boxing Promotions en tiempos de COVID-19 un total de 10 combates ahí están las imágenes de la pelea entre Brian Pérez y Félix el Mangú Valera Mangú Valera quien venía de ganarle en el año 2018 en una decisión dividida pero Brian después de tumbar en dos ocasiones en el primer asalto y también en el segundo round se quedó con la victoria en ese compromiso y dice que no va por una tercera pelea contra el Mangú Valera doble campeón latino en el peso de las 175 libras mientras que el dominicano Eric Minipagman Rosa de apenas 20 años de edad consiguió su primer knockout de su carrera en el tercer round obtuvo la victoria contra el veterano mexicano Kenny Cannon así que estará optando por un título mundial pronto la promotora Bélgica Peña afirmó que son los planes para este jovencito dominicano que ha comenzado como una tromba con récord de 3 y 0 en el ámbito profesional en el peso mínimo de las 105 libras el comité olímpico dominicano y las federaciones deportivas luego de las declaraciones que se hicieran públicas el pasado viernes del señor Cristóbal Marte quien es el presidente del programa de selecciones nacionales de voleibol femenino está en una disputa por el presupuesto para las olimpiadas de Tokio 2020 después de que se anunciara que la selección de voleibol femenino rankeada número 10 del mundo solo recibiría 3 millones de pesos para su participación en el comité olímpico dominicano se ha armado todo un avispero las federaciones pidiendo más algunas han recibido hasta cerca de 10 millones de pesos con menos atletas que las reinas del caribe Antonio Acosta quien es el presidente del comité olímpico dominicano se refirió al tema y dijo que ya la dirección técnica de Tokio 2020 en República Dominicana está discutiendo el tema y que anteriormente también había dado una respuesta a cada una de las federaciones deportivas dominicanas que habían solicitado una revisión de este de estos fondos fueron 78 millones de pesos que entregó el ministerio de deportes y recreación todavía se espera que el Creso sume una cantidad importante de dinero más todas las empresas privadas y lo que produce también anualmente cada una de las federaciones deportivas dominicanas estamos hablando de alrededor de 200 millones de pesos que hasta el momento serán destinados para un total de 18 atletas dominicanos todavía se espera clasificación en las disciplinas de judo karate boxeo y algunas otras disciplinas en materia colectiva lo cierto es que voleibol merece más pero aparentemente según lo que dijo Antonio Acosta y también el señor José Luis Ramírez presidente de la Federación Dominicana de Karate eso se va a quedar así 3 millones para las reinas del Caribe de cara a las olimpiadas de Tokio 2020 con esta información me despido muchachos y paso con ustedes al set principal bien interesante dos informaciones voy a rescatar rápidamente que bueno que Cristiano Ronaldo uno de junto a Messi de la nueva camada de grandes jugadores icónicos globales que también Pelé y Maradona fueron en el siglo pasado pero busquen en la cuenta de Pelé en Instagram lo que escribió aunque esté en portugués es fácil de entender cómo lo admira el rey Pelé a Cristiano Ronaldo y todo lo que tuvo que sortear igual que Messi para convertirse en un icónico y 3 millones de pesos lo único que debe hacer la Federación de Bolívar es coger ese dinero porque es el que le toca no así porque tiene suficientes méritos pero es lo que le toca lo que le entregaron fue la partida y claro fue la partida que le tocó y seguir pues fomentando las canteras que están en el programa de Bolívar porque ese dime y direte no beneficia en nada y para eso tenemos un mecenas en el Bolívar deportivo que es el señor Cristóbal Marte que apuesta pone toda su fortuna en que seamos los números 10 claro que sí con el sector privado Liz bueno caballeros gracias por actualizarnos sobre cómo marcha el mundo de los deportes nos actualizamos sobre diversos temas en esta mañana y el compromiso firme es que a partir de mañana a las 7 de la mañana seguiremos informándole con todos los hechos que son noticias y coyunturales en la República Dominicana y el resto del mundo así es gracias Liz Santiago Alex Santiago es una trilogía de conductores pero que va aderezado con muchos talentos de la comunicación y expertos en temas específicos con cariño para usted les esperamos mañana tenga feliz resto de día y el resto de las